Joder Javier, te has marchado y nos has dejado aquí un tinglado, ¿qué pa' qué? Joder Javier, ¿dónde se habrá metido esta mujer en Villatripas de arriba? Tal vez... Cómo se extraña bajar a la fuente del humor inteligente contra la estupidez Joder Javier, que ahora te queman en la hoguera si te metes con el rey Joder Javier, ay si lo vieras, tú siempre fuera de la grey Tan a gustito, paseando por tus orillas fuera de la ley Joder Javier, tú sí que como dijo José Alfredo sigues siendo el rey Joder Javier, te has marchado y nos has dejado aquí un tinglado, ¿qué pa' qué? Joder Javier, Joder Javier